Deja de brillar, que toque la puerta, que le voy a abrir, a que se haya alerta, déjame dormir. Ahora compro la vida, ¿ves? La panadera, ¿verdad? Tortolita, ¿por qué lloras? Tortolita, ¿por qué lloras? ¿Y mi piel se te murió? ¿Y mi piel se te murió? Tortolita, ¿por qué lloras? Si se murió tu marido, si se murió tu marido, ¿por qué se quise yo? No llores, ya que estoy, soli, solita, la vida mía, vamos a misa en la cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besaran boquita. Deja de brillar, que toque la puerta, que le voy a abrir, a que se haya alerta, déjame dormir. Y así suena Nicolau García. ¿Quién dice? ¿Quién toca la puerta, que le voy a abrir, a que se haya alerta, déjame dormir? ¿Quién toca la puerta, que le voy a abrir, a que se haya alerta, déjame dormir? ¿Quién toca la puerta, que le voy a abrir, a que se haya alerta? ¡Arriba, consagrado de los ojos! La reno es mi región, son mujeres, son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor La reno es mi región, son mujeres, son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor La caliente nos da, esperemos igual Que vino a tierra caliente y sus modos de gozar Se reza que se basa, esperemos igual Que vino a tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar ¡Ay! ¡Adiós, caballón! ¡El que se vea somos valientes, señores! ¡Sobre, adiós! Los camaradas que andan piseando su necesito en la guerra La gente está mirando, guerrero ¡Adiós, amigo! Bueno, entonces esa mujer no me canso de mirar Porque ella se da a querer con ese modo de bailar Bueno, entonces esa mujer no me canso de mirar Porque ella se da a querer con ese modo de bailar La caliente nos da, esperemos sin igual Que vino a tierra caliente y sus modos de gozar La caliente nos da, esperemos sin igual Que vino a tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar ¡Adiós, caballón!